¡Presidente, presidente! Le habla Nazaret Padrón. Tengo cinco años de edad y me siento muy orgullosa de haber nacido en el mismo año en que nació la revolución en Venezuela, en el 99. Por eso soy chavista de nacimiento y detentora de este proceso bonito que usted lo utiliza y por eso aquí, para agradecerle en nombre de la gran mayoría del París por querer impulsar el desarrollo de nuestra patria, por acabar con la ignorancia de muchos venezolanos a través del Plan Robinson, permitirle a una gran mayoría de jóvenes y adultos culminar su bachillerato por medio del Plan Rivas y no conforme con ello, ahora logra cumplirle el sueño a venezolanos excluidos de la educación superior, culminar sus estudios y finalizar graduados a la Universidad Bolivariana de Venezuela con la misión CUPRE. Yo siendo aún muy niña, me da mucha tristeza al ver a un pequeño grupo de venezolanos que se oponen de manera violenta a todo este esfuerzo que usted está haciendo sin ningún tipo de destrucción. A veces pienso que no son venezolanos y que no les duele el país. Yo le quiero pedir a esta gente que respeten nuestros sueños de tener una patria bonita, reflexionen y respeten nuestros derechos de optar por un país sin corrupción, sin terroristas, sin violentos, sin manipuladores y sin medios de comunicación que han sido los principales centros de laboratorio mediáticos. No queremos un país así, queremos una patria como dice la Santa Biblia, un paraíso terrenal donde no haya tristezas ni dolor. Saludos mi comandante, que Dios lo bendiga, le dé mucha fortaleza e ilumine todo su camino y cuente con esta reservista, se lo acompañará hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.